Borracho indecente Sin saber que su hija tiene toda culpa Por eso es que sufro y tomo por ella Yo no era borracho porque ella me amaba Y de aquel cariño ya no existe nada Ella no me quiere, ella me lo ha dicho Me dijo mil cosas, las dijo en mi cara Si ella me quisiera tan solo un poquito Yo dejaré el vino y cambiara mi suerte Pero es imposible, todo ha sido en vano Y yo sigo siendo el borracho de siempre Yo no era borracho Porque ella me amaba y de aquel cariño ya no existe nada Ella no me quiere, ella me lo ha dicho Me dijo mil cosas, las dijo en mi cara Si ella me quisiera tan solo un poquito Yo dejaré el vino y cambiara mi suerte Pero es imposible, todo ha sido en vano Y yo sigo siendo el borracho de siempre